¿Hasta dónde se cobra? ¿Hasta la sexta falta o a la quinta? A partir de la sexta falta es el final del... ¡Ah, mira! ¡Borras! ¡Muévete! ¡No, Álvaro, está aquí sentada la madre! ¡No, está aquí sentada la madre! ¡No, un saludo! ¡No, un saludo! ¡Atrás, atrás fue! ¡No me falta! ¿No me falta? ¡Oiga! ¡Muchas! ¡Qué bien! ¡Qué bien, caramba! Qué alegría A ellos sí les enseñaron